Hola, bienvenidos a Voces que Transforman, el video podcast de la Unidad para las Víctimas. Hoy estamos con el señor Baldoíno Asprilla Rivas. Baldoíno es líder afro perteneciente al Movimiento Nacional Cimarron. Actualmente tiene 70 años y fue víctima de desplazamiento forzado en el año 2003. Es del municipio Novitachocó y hoy lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Baldoíno. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Estoy contento con ustedes de dar a conocer mi vida hacia nuestro país y también al exterior porque posiblemente este video puede salir también, lo pueden ver mucha gente que está en condición de desplazamiento en diferentes partes del mundo y que anhelan llegar a tener una mejor vida y posiblemente regresar a nuestro país. Bueno, Baldoíno, cuénteme un poco sobre usted, sobre su trayectoria, quién es Baldoíno Asprilla Rivas. Baldoíno Asprilla Rivas es una persona de 70 años de edad, nací en 1954 y a través del conflicto armado me ha tocado ausentarme de mi tierra natal, perder todo, especialmente ausentarme de mi familia, mi madre, mis hermanas, también mis hijos y buscar otro horizonte que llegué a la ciudad de Bogotá donde me acogió y a pesar de sus dificultades amo y aprecio a Bogotá porque Bogotá a todos y a todas nos acoge. Baldoíno, cuéntenos cómo recuerda su territorio de origen. Pues mi territorio siempre me causa muchas noticias porque es una situación que a pesar de la humildad siempre nuestra gente es unida, pero desafortunadamente llegaron muchos grupos al margen de la ley y por uno no compartir algunas cosas en el fondo y por uno valorar y querer el don más preciado que tiene el ser humano, que en la vida le toca dejarlo todo y buscar otro horizonte. Cuénteme, ¿qué cualidades ha descubierto en usted a partir del desplazamiento forzado? ¿Cómo ha sido ese proceso de resiliencia personal? ¿Qué cualidades ha descubierto en usted? Yo doy gracias a Dios que a pesar de mis dificultades y mi edad siempre me ha gustado ser inquieto, aprender, aprender para poder servirle a otras personas con mayor ahínco y mi espíritu de solidaridad con personas que también han vivido situaciones similares a la mía. Cuénteme, ¿cómo inició su experiencia como líder social? Pues mi liderazgo como líder social no solamente ha nacido en Bogotá, sino que ha nacido en otras partes. Desde yo pequeño siempre me ha gustado servir y servir especialmente a las personas que por su situación se encuentran en desventaja. Por esta razón es importante de que así uno no sea una persona capacitado en una forma avanzada, siempre debe tener espíritu de ser solidario. Cuénteme, ¿cómo inició su trabajo en el Movimiento Nacional Cimarron y cómo ha sido esa trayectoria en el Movimiento Nacional Cimarron? El Movimiento Nacional Cimarron es una institución que siempre tiene espíritu de solidaridad con sus paisanos y paisanas. Y yo soy amigo desde hace mucho tiempo del doctor Juan de Dios Mosquera. Entonces a través de él me dio algunas nociones, o sea clases, para despertarme otro tipo de cualidades. Y por eso me ha gustado y estoy allí. Por ejemplo, pienso construir un consejo comunitario para poder también organizarme con mi comunidad y poder servirle a un grupo de personas que podemos organizar esa parte. ¿Qué han trabajado allí en el Movimiento Nacional Cimarron? ¿Cuáles han sido los objetivos que han logrado? Allí hemos tenido escuelas de liderazgo Nelson Mandela que se han realizado en diferentes partes de Bogotá, especialmente en la parte del sur, donde se capacitan a líderes y lideresas para despertar su conocimiento, para que le puedan servir a otras personas. Y cuénteme, ¿cómo ha sido su trabajo en la mesa local de Suba, en la mesa de víctimas local de Suba? Pues siempre nosotros y nosotras en la mesa tenemos iniciativa de acudir ante las autoridades legítimamente constituidas para efectos que ellos nos puedan apoyar, para nosotros poder apoyar a otras personas que por una u otra razón acuden a las instituciones en busca de sus derechos. Por ejemplo, estamos hablando con el señor alcalde y con los ediles para ver si dentro del presupuesto que hay ahorita nos pueden apoyar para que conjuntamente con Hábitat se nos pueda ofrecer mecanismos de vivienda en unos precios que puedan ser agradables, porque hay personas víctimas que no cuentan con recursos económicos como pagar un subsidio alto. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido un poco ese trabajo en la mesa local? El trabajo en el local de la mesa se desarrolla en esta forma. Nosotros presentamos nuestras iniciativas a través de la Secretaría Técnica que la desarrolla una funcionaria de la Alta Consejería y otra funcionaria de la Personería Distrital. Entonces invitamos a los funcionarios para que nos acompañen en una reunión. Entonces en esa reunión se le hace el planteamiento para que ellos lo lleven ante superiores para que nos puedan escuchar como corresponde. Cuéntenos para usted por qué es importante realizar este trabajo de participación en las mesas locales, en el Movimiento Nacional Cimarron, por qué es importante el liderazgo social. Porque el liderazgo social es que transforma a las personas. Porque si yo estoy haciendo un trabajo bien en favor de mi comunidad, no solamente voy a mejorar mi calidad de vida yo, sino que tengo que aspirar que cada una de las personas que hacen parte de un arraigo social como es el desplazamiento pueda tener una mejor calidad de vida, como es tener un mercado, una vivienda digna, un proyecto productivo sostenible. Y allí va mejorando su calidad de vida conjuntamente con su núcleo familiar. Cuéntenos cómo estos espacios de participación han contribuido a la paz en Colombia. Estos espacios de participación estamos contribuyendo a la paz porque a pesar que en muchas partes del país se dice que no hay guerra, nosotros sí creemos y consideramos que estamos en guerra. Entonces, como tal, tenemos que manifestar eso ante los diferentes funcionarios para que ellos conozcan cómo está la situación y qué más que nosotros que hemos vivido la situación en carne propia. Sí, entonces, porque todos los días está llegando desplazado de diferentes ciudades. Todos los días. Usted fue desplazado en el año 2003. Cuéntenos si ha podido identificar algún cambio en la situación de las víctimas desde ese año hasta hoy. A pesar que se cree que ha ido mejorando, en la práctica no es la realidad. porque anteriormente se les brindaba subsidio gratuito a las víctimas para vivienda. Hoy no se les brinda ese subsidio. Anteriormente se les daba proyectos productivos sostenibles. Hoy está en la normatividad, pero no se les da. Entonces, allí es que tenemos un trabajo los líderes y lideresas para que eso vuelva a retomarse y se les pueda brindar. Porque, sinceramente, la gente desconoce la situación que atraviesan algunas personas que especialmente vienen de diferentes regiones y del campo, que a veces desconoce el mecanismo de moverse en la ciudad. Porque una cosa es yo estar aquí, que vengo de Novita, Chocó. Otra cosa es una persona que viene de Tumaco, de alguna vedera, de Buenaventura, y de diferentes lados, que no tiene el desarrollo para moverse como lo tengo yo. Entonces, allí los funcionarios, en vez de colaborarles, a veces someten a las personas a un desgaste injustificado, que a pesar que tienen todas las herramientas, para el nombre de la institución o del Estado, para poderle brindar el apoyo y acompañamiento como corresponde, no lo hacen. ¿Y eso qué hace? Afecta el buen nombre de la institución y, en sí, del gobierno nacional. Porque este es un programa que se debe desarrollar a través de el gobierno distrital y el gobierno nacional. Y en términos del conocimiento y las capacidades de las víctimas, ¿ha habido algún cambio desde 2003 hasta hoy? ¿Ha habido un cambio en términos de su capacidad de movilización, su capacidad para exigir derechos? Pues eso es una de las cosas buenas que considero que existe, porque nosotros tenemos mayor conocimiento, porque ya estamos un poco más actualizados, que pronto ya no está la ley 387 de 1997, sino que está la ley 1448 del 2011, y sus decretos del parlamentario. A pesar que ello existe la normatividad a la fecha, los decretos étnicos, sino que estamos todos siendo tratados y tratadas con la ley 1448, y no debería ser así. Entonces, en unos aspectos, hay una cosa que ha avanzado, pero hay otra cosa que todavía estamos en un rezago, en el sentido que no se ha implementado como corresponde. ¿Y eso a quién afecta? Afecta es a la comunidad. Para terminar, cuénteme, ¿hoy hacia dónde están avanzando las víctimas del conflicto? Hoy hacia dónde estamos avanzando, en exigir de parte del Estado una mayor oportunidad. Por esa razón, creo yo que a través del acuerdo de paz que se hizo en La Habana, existen en el Congreso de la República o la Cámara de Representantes varias curules. Y a través de los líderes y lideresas, porque ahora tenemos mesa local, mesa distrital, y mesa departamental, y mesa nacional. Todos esos espacios es para efectos de luchar ante el gobierno con el fin que se mejoren muchas cosas de la calidad de vida de la población víctima del conflicto armado. Hoy las víctimas tenemos mayor visión de nuestros derechos. Hoy las víctimas seguimos luchando por el mejoramiento de calidad de vida, no solamente de Baldovina Prilla, sino de todas y cada una de las víctimas del país. Hoy las víctimas nos preocupan, las víctimas que están en el exterior, la situación que ellos están viviendo. Bueno, muchísimas gracias señor Baldovino. Muchas gracias a ustedes y ojalá que ustedes se preocupen por conseguir líderes y lideresas que tengan a conocer las inquietudes porque necesitamos mejorar, no por Baldovino, sino por todas las víctimas que luchan por su mejor calidad de vida.